Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas Algunos puertos cerrados y frío el resto de España Pues nos quedan cinco minutitos de este miércoles 7 de julio Y desde luego que como a cada miércoles los queremos dedicar a que estén bien informados Sobre la previsión del tiempo de cara a este fin de semana Para que puedan organizarse el armario, los planes y la compañía y lo que sea Por eso siempre es fiel a nuestra cita José Calvo, Meteo Sojuela, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Raquel, ¿qué tal? Pues bien, aquí encantados de saludarte Aunque, bueno, no sé si para darnos buenas noticias Porque en este 7 de julio anuncian lluvias Bueno, pero todo va a ser pasajero Porque efectivamente estamos ante la espera de la llegada de una línea de inestabilidad Que está dejando estos cielos algo nubosos El tiempo fresco porque están soplando vientos del norte Pero bueno, una cosa muy pasajera Porque ya va a empezar a mejorar Y nos espera un fin de semana de auténtico verano y con mucho calor Así que gorra, gafas de sol, crema solar Porque es que además el domingo algunos modelos indican Que las temperaturas podrían alcanzar hasta los 40 grados Veremos si se cumple Prefiero que llueva Eso te iba a decir Que como nunca llueve a gusto de todos Muchas veces en julio El tiempo que tenemos hoy Así de fresco es el buen tiempo, ¿no? Sí Y lo que viene con el cambio de viento Sobre todo que se va a producir Con la entrada de ese bochón, ¿no? Que lo que se va a producir es el ascenso de temperaturas Y ya te digo que vamos a pasar mucho calor este fin de semana Ya Que lo ocurrido ayer y hoy Bueno, que es que se nota fresquito Aquí estamos todos Pedro con camisa de manga larga Yo con americana Y las ventanas las abrimos por el tema COVID Pero bueno, que hace fresquito, José No sé si es lo habitual en estas fechas Bueno, el verano típico riojano Tiene su ciclo de días de mucho calor Llegada de tormentas Después de las tormentas Entra un poco desierto Que es lo que está ocurriendo ahora Estos días y después vuelve el calor Así que sí Digamos que está dentro de lo normal Que haya algún día en verano Ya va un poquito más fresco De todas maneras Temperaturas también que son muy agradables Sí, sí, sí No, no, no Sí, está de maravilla Lo que no se va a estar tan bien Son con 40 grados el domingo Eso desde luego Pero afortunadamente parece que también No vamos a hablar de ola de calor Porque van a ser día Solo ese día Porque ya a partir del lunes Empezarían de nuevo Entrarían vientos del noroeste Y las temperaturas Comenzarían a bajar Así que pasaremos calor El fin de semana Pero de forma pasajera Porque ¿Cuándo se define como la de color? Imagino que cuando sean Varios días consecutivos Con altas temperaturas Eso es Tiene que cumplirse Unos umbrales mínimos Que están determinados En cada región Y aproximadamente Creo que son en torno a tres días Superando esos umbrales mínimos También tiene mucha influencia La noche Las temperaturas de la noche Hablamos de noches suplicales Cuando superan Cuando no se bajan De esos 20 grados Y por eso Para considerar Ola de calor Además Se hace a posteriori Y no con antelación Las olas de calor Se determinan una vez Ya con datos Que sean recogidos Por las estaciones oficiales Oye Lo que es curioso Es que sí que van a oscilar Mucho las máximas ¿No? Hoy tenemos Sin ir más lejos Máximas de 23 grados Mañana de 25 Como dices El domingo de 37 Pero todos los días O al menos las previsiones Es que las mínimas Oscilen entre los 12 15 grados Pues eso es bueno Eso es bueno Y generalmente Es el régimen de vientos El que va El que hace que estas temperaturas Suban O sean más altas O más bajas Cuando hay viento Cuando hay cierzo Es muy probable Que esas temperaturas Sean muy agradables Ahora Si el viento Rola bochorno El viento que sube Desde el Mediterráneo Cálido y húmedo Entonces las temperaturas No bajan De esos Bueno Son temperaturas Mucho más altas También hay que considerar Que pueda llegar Una masa de aire cálido Como se espera también Y que en capas altas Haya también calor Pues lo dicho El resumen Es que Fresquito El fresquito Se va a ir yendo Poco a poco Hasta alcanzar Los 40 grados El próximo domingo José Calvo Gracias como siempre Por estar con nosotros Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene